Los peledeístas mencionaron 17 supuestas mentiras sobre imputaciones de corrupción atribuidas por el PRD a Félix Bautista. Negaron que el gobierno haya recibido recursos de la Sunlan y que el senador sobrevaluara obras como los parqueos de la UAS o el Palacio de Bellas Artes. Los PPachita, encabezado por Hipólito Mejía, no son más que una partida de mentirosos. Desmintieron que el senador por San Juan tenga estaciones de radio un canal de televisión y un avión. Por igual, dijeron que ganó mediante licitación los contratos para reconstruir Haití. Y yo les digo a Reinaldo que ahora él como presidente del Senado preocupado por ese sometimiento debe pedir una resolución al Senado. Y si Félix Bautista coge y hace una victoria y no le puede justificar a este país su patrimonio, yo me suicido. La dirección del PLD además negó que Bautista hiciera aportes a la candidatura de Alejandro Toledo. Lo que sí sabemos es que Hipólito Mejía, conjuntamente con un banquero que hoy guarda prisión, aportó dinero a la campaña de Toledo en una reunión en Casa de Campo. También emplazaron a Mejía que responda a la denuncia de Vincho Castillo de que supuestamente llegó quebrado al gobierno en el año 2000 y salió multimillonario en el 2004.